Amigos, ¿pero cuál es la versión de Roberto Gómez Fernández, el heredero del grupo Chespirito? Él confirmó que hasta ahora él hará lo imposible para que el Chavo del Ocho y el resto de los personajes de su padre regresen a la pantalla chica. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, convocó una rueda de prensa para la develación del álbum de estampitas de su papá, a casi seis años de su fallecimiento y la polémica de su salida de la empresa en la que laboró Chespirito y que también decidió no transmitir los programas del creativo. Esta fue la respuesta de su hijo ante esta controversia. No puedo responder mucho ni dar detalles de eso, no lo he hecho en todos estos meses. No hemos llegado a un acuerdo, es un esquema complejo que tiene que ver con Televisa y mi familia. No soy solamente yo, es toda mi familia. Mi familia y yo tenemos como misión llegar a un acuerdo. Es para mí, yo no voy a descansar. Es mi objetivo principal ahora el que vuelva a estar al aire en el mundo, la serie original del Chavo, Chapulín, Chespirito y etcétera, por muchas y obvias razones. Pero cuenta con el apoyo de Florinda Mesa, Edgar Vivar, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Seguro ellos harían lo mismo que yo, hacer todo lo que fuera necesario porque estuviera al aire. Más ellos tienen piel viva la conexión con los fanáticos, por ejemplo. Aprovechó para hablar de la serie biográfica de su padre y su posible protagonista. Por supuesto que Lado España puede ser un candidato. Hay que ver qué nos da él en pantalla. Yo admiro, soy fan de Lado España. Estamos en el proceso de desarrollo. Estamos apenas iniciando ya a marchas al 100% los trabajos. Esperemos poder estar en producción hasta el próximo año. Y puntualizo buenas noticias, pues quiere que el personaje de La Chilindrina vuelva a ser parte de la vecindad del Chavo del Ocho. Hemos tenido cierto contacto y cuando las condiciones se presten, que espero que sea muy pronto, he platicado con su familia y también por lo mismo. Esta historia de la familia, de su espíritu, creo que debe ser contar y transmitir una historia optimista, positiva, que además lo necesitamos mucho. Por supuesto, y volvemos a lo mismo, así como Kiko, un personaje muy importante, definitivamente uno de los pilares de esa vecindad es La Chilindrina. Claro, tiene que estar. Como no llegaron a un acuerdo para el cómic entre María Antonieta y el grupo Fernández, el grupo Chespirito, se hizo a La Popis igualita a La Chilindrina. Sí. Pero la realidad es que la estrella de ahí es La Chilindrina. Sí, porque ella creó, todos ellos le dieron esta creación, el carácter, la personalidad a los personajes, también es mucho de lo que ellos, obviamente, y lo platicamos, pueden hacer en estos momentos sus giras, sus shows, y por eso les afecta tanto que ya no estén los programas al aire. Además, el tema emocionado. ¿Cuántas Chilindrinas ha habido? Una. ¿Cuántos Kikos ha habido? Uno. ¿Cuántos Don Ramones? Uno. ¿Cuántos Jaimito del Cartero? Uno. ¿Cuántos Chavos del Ocho? Y además, fíjense la paradoja, ¿no? Ellos salen antes, ya no siguen siendo parte de todo esto, sin embargo, en el gusto del público, vigentísimos. Sí, claro. No perdieron fuerza ni La Chilindrina ni el personaje de Kiko. Y qué fuerte es que ellos vean como los creadores o parte de, tienen cierta autoría y lo han defendido siempre, de estos personajes, que esto se pudiera perder. Porque es como morir en vida, porque esos personajes, vaya que han tenido vida. Ojalá sea un arreglo y que sea ganar, ganar para todos, ¿no? Para la empresa televisora, para las televisoras que lo pasen y también para los creadores. Y es un negochito. Y también para los intérpretes. O sea, que aquí se trata que todo el mundo gane, porque luego acostumbran a hacer negocios que nomás le funciona a uno y se frígan a los demás. Sí, 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 sí.